Hermano, mire esta paloma dando cajón, mire esta dando cajón aquí, mire. Tú te imaginas esto en un techo eso con una casita y las jaulitas de jabonetas que tienen arriba el techo, mire la paloma que la tiene, mire esto. Tú sabes cuántas palomas nos metemos nosotros al día. Esto es otra lía, hermano. Aquí hay una pila con comerciales de que yo cojo, que yo cojo. Usted coge, los pollos, jabonetas solo están botadas por allí, por donde quiera. Usted nunca ha chocado con un palomo de verdad. Cuando su paloma choque con un animal de los míos, o su animal choque con una hembra de las mías, se los cojo. Lo que usted se sabe que lo vive en mi barrio. Deje eso. Mira para ir cogiendo sol, se va a casar a coger sol, mira para eso. Deja eso, hermanito. Eso es numerito para el que no sepa de esto, pero el que sabe de esto, tú no le puedo hacer el cuento a eso. Bueno, ya que aquí los conozco yo, que van a los pechos a comprar, para ponerle captura a su paloma, dicho por el dueño pecho. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dicho por el dueño pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!